Listo Vamos a continuar Solo pasamos la misión número 1 Bastante, bastante sencillísima Que hasta le repetimos Porque no lo grabé Tan sencilla que me mató el primer jefe Bueno Aquí hay una expresión Que en su momento Yo no entendía Ya tenía un nivel de inglés decente Digamos de nivel secundaria Pero bien adquirido Y yo vi esto Y entendí la mayoría Pero no entendía que era hit the sack Y es una expresión Pues común Tal vez Que significa Pues ya Por el día de hoy ya estuvo Por el día de hoy Ya acabamos Ya no hay nada que hacer Ya quieres ir a descansar Hit the sack Es ir a descansar Irte a dormir Ya, todo por el día de hoy Y no sabía Entonces por lo tanto No sabía que tenía que ir a la cama Acercarme a la cama Y presionar el botón Y ya Esa es toda la explicación Y en fin Estaría explicando Las expresiones que puede explicar En su momento Para que puedan aprender algo Algo que yo aprendí Investigando O tal vez por contexto Bajo contexto Parece que todos ya están en el salón Megaman En un email Hay algún Mail Landed in you here What I just said Y Megaman Pues no lo escucha No escucha lo que te digo You better get to class quick Apúrate Vamos a clase You have two new messages Tienes dos nuevos mensajes The first is Net News Students Net Crime Is on the rise The other one Is from Miss Jay I called you name For you In home room So you owe me one The Jay Well no point I guess Bueno dice que Jay Su amiga O Jay No sé cómo se pronuncie Este Dijo presente En clase Por él Para que No tuviera falta Pues ya no No necesita Preocuparse Por llegar ya Corriendo What do I even bother Don't check your mail again Ese Esa palabra Bother Muchas veces La confundimos Con brother Pero la diferencia Es una R Evidentemente Sin embargo Brother Pues la mayoría Sabemos que es Hermano Varón Y este Bother Sin R Es molestar No para que me molesto Why don't Why do I even bother Algo así dijo ¿No? Porque Para que me molesto En llegar Corriendo First graders Graders Room Don't go in there Es el salón del primer año No se meta Es el mismo salón Parece Entonces donde vamos Creo que vamos arriba ¿No? Esto que es Ok Aquí si podemos entrar Vamos a explorar un poco Ese sonido Pues acuérdense Que al presionar la R Pues Mega Man Va a intentar Ingresar en uno De los aparatos Electrónicos Que pueda encontrar En su camino Yo lo presiono Y hay muchos aparatos Electrónicos Pero pues no Todos son ingresables Es el mismo salón Parece que es La enfermería Y es bueno Explorar aquí Mira Por ejemplo Recover Fifteen Fifty sorry Entonces tenemos Un Recover Un chip De recuperación Al 50 Y lo vamos a integrar En nuestro folder Y vamos a quitar Pues algo Que no nos sirva mucho Que no utilice mucho En realidad Ahorita solo son Chips básicos No me gusta Nunca usar el panel No me gusta A reserva Que tenga que usar Algún chip Que lo requiera Tal vez porque No conozco Muchas estrategias Con Con ese Con ese chip Pero Este Vamos a intentar Utilizarlo En algún momento Vale Aquí vamos a aprender Un montón de inglés Un montón de inglés Con Lani y Megaman Que ya lo he contado Muchas veces Pero con ellos Yo aprendí Mucho inglés Cuando era Adolescente Cuando era Huberto Con ese juego Aprendí mucho 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 Voy a estar Presionando Constantemente Ese botón Escape Age Tampoco el Escape Age Lo utilizo mucho Ese chip Es para escapar De las batallas Cuando crees Que Estás perdiendo El tiempo Que es una batalla Que no vale la pena Y que es un enemigo Débil Que O simplemente Que no vas a poder Con la batalla Porque no traes Unos chips adecuados Para pelear Pues te escapas Ese chip Para salir Claro que no Con todos los enemigos Puedes escapar Cuando son muy Muy fuertes O inevitables Por línea De tiempo Por guión Pues no te puedes salir Expand el P Tampoco me sirve Pero bueno The room is class B Are you in class A? Ese salón es El grupo B Que no estás en el A Si, si estamos en el A Que dice Land Home room has started Already Use the back door Ok Que no se meta Por la puerta principal Que hay una puerta trasera Y nos metemos por acá Porque si no Vamos a interrumpir A la maestra Looks like everyone Is still in home room Sneak time Sneak Es el verbo Escabullirse No Se utiliza mucho En contextos De Cuando te escapas Sin avisar No bueno Ejemplo Te quieres ir a una fiesta Que no lo recomiendo Que se escapen Que no avisen Te quieres escapar A algún lugar A alguna cita Y tus papás No te dejaron Entonces Es It's time to sneak Sneak out Sneak out Tendrías que agregarle El out Sneak out Para salirte de la casa A escondidas Sin que te vean En este caso Land Dice sneak In sneak time Porque se va a escabullir Es hora de escabullirse Y sin que lo vean Los maestros Pero Siendo sinceros Como maestro Les digo que Desde el escritorio Desde el pizarrón Se ve todo el salón Es un panorama Muy amplio No hay Mueble Que lo puede evitar A menos que haya Ahí una pared Entonces Es muy evidente Que lo vieron Pero Aquí en esta En esta historia Creo que no lo vieron Bueno Está presentando A Mr. Higsby Este Que va a ser Su maestro Sustituto Y Mr. Higsby Este Se dedica A coleccionar Battle Chips Estos chips Que sirven Para Para que Megaman Y todos los Navis O navis Que son estas Criaturas Digitales Y electrónicas Puedan pelear Contra virus Entonces Es su hobby Del profesor Higsby Espera poder Hacer Intercambios Así como Hace Añisimos Intercambiamos Tarjetitas Tazos Este Por personajes O Creo que En la actualidad Existen Muchos juegos De cartas De De pelea De Yu-Gi-Oh! Y así Como es Así De ese tipo Pero Pero cartuchos Cartuchos Electrónicos No No tarjetas De cartón O de papel O de plástico Sino Los chips En este mundo De Megaman Son Cartuchos Como 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 de videojuego Pero así chiquitos Y les Recomienda O bueno Les pide Que vayan A A él Que acudan A él Si tiene Algún Chip Raro El nuevo Maestro Es como Como Raro Como que Como que Da miedo Dice Yai No Este No Da miedo Dice Esta Te olvido Su nombre De esta niña Dice Solamente Es rarito No No es No da miedo Es rarito No pensé Que los maestros Tuvieran Pasatiempos También Claro Que tenemos Pasatiempos También somos Seres humanos También Comemos Dormimos Bailamos Jugamos M Aquí Claro Que si Somos seres Humanos Dentro del salón Tenemos que adoptar Un papel Pero Fuera del salón Somos seres humanos Comunes y corrientes Mirenme Comido dulce ¿Cuándo me han visto En el salón Comido dulce? Bueno Si me han visto Comer dulces En el salón Bueno They do say Everyone's gonna have a hobby Bueno Se dice Que Que todos Deben tener O tienen Un Pasatiempo Entonces Gigi Empiezan a Cuchichar Everyone Let's give Mr. Hixby A warm welcome ¿Ok? Le dice Que le den Una calurosa Bienvenida Y Que se acabó La clase Perfecto Vamos a Explorar el salón Una vez más Ya lo exploramos En el stream Pasado Pero En esta ocasión Vamos a ver Que más podemos Encontrar Tiene añisimos Que no juego Este juego Y las veces Que lo he intentado Transmitir aquí Desde un emulador Ahorita ya estoy Desde steam Pero Desde un emulador Solamente había pasado Precisamente Hasta antes De esta parte Entonces Esto es totalmente Nuevo En este canal Que por cierto Quienes no vieron Bueno No pienso Subir la primera Porque la verdad Es que no No hable mucho No Está muy Está como Tristón Como decaído Solamente Voy a empezar Desde aquí Una pelea Y dice Que en el Que hasta que Godsman De su navi Y se recupere Creo que tengo Que hablar Con todos Antes de En realidad Si A ver Que dice La clase Is about to start Better not live now Ah no Ya va a empezar La otra clase Pensé que se acabó Del día de clases Entonces Que tengo que hacer Si tengo que hablar Con todos Please don't let Today be the day The double Triple W Takes over Tienen que hablar Con todos Hey the teacher Is coming Y ahí viene El profe Dice Well Now I say Well Now Es como Bueno Ahora I like to begin The first class Me gustaría Comenzar la primera clase Mr. Hicksby Where is Mr. Mary Donde está Está preguntando Por la maestra Mari A la maestra Mari To a second Went to the Nurse's office Ah que se enfermó Que fue a la enfermería Ok Bueno Tranquilos Dicen First class Will be study hall Alright Don't rejoice Just check When you're to do Math drills I'll be checking them later Bueno Los va a poner A practicar matemáticas Ejercicios matemáticos Y los va a revisar Después Dice Shucks No checking to the blackboard Ahí él ingresó Con su navi Que si no mal recuerdo Su navi es Numberman 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 Pues como su nombre Lo dice Es un navi Que controla los números Cada navi Tiene su habilidad especial La habilidad especial De megaman Es que puede camuflarse Con cualquier otra habilidad Incluso puede adquirirla Megaman Es muy especial Cada navi Tiene una habilidad especial Y no puede salir de ahí No puede mezclarse No puede Sí puede mejorar Puede ser más fuerte Más resistente Más rápido Pero no puede tener otra habilidad Más que la que Con la que fue creada Y en el caso de megaman Él sí Él sí puede mezclar Bueno Y me imagino Que Numberman Está en el pizarrón Y Y hay algo así Sí Numberman Está en el pizarrón Entró Y bueno Ya marca un error ahí What's that? We will now announce The real goal of our plan The control of net Vamos a revelar nuestro Nuestro plan Que es el controlar la internet Controlar toda la red This is a triple w Reeducation program Bueno La triple w Es una organización criminal En este universo De megaman Que quiere Por supuesto Conquistar el mundo Y El villano Es el doctor willy Que es este personaje Que aparece ahí Medio desvanecido Y quieren Comenzar el end game Que es el juego final O el fin del mundo Con una guerra Tomaremos control De la La red militar Y otras redes Y aquí les quiero hablar De algo muy Muy real Muy triste Y muy real Esta frase de aquí Dice el La única cura Para este mundo Tan podrido Es la eliminación Cada villano En cada historia Tiene Tiene argumentos Para ser villano O tiene argumentos Para Para cumplir su objetivo O un objetivo El objetivo Que él se marque Que regularmente Es conquistar el mundo Ser el rey del mundo Ser el más rico Ser el más poderoso Que A ciegas Podría ser una Un objetivo Muy 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 bobo Por no decir otra palabra Muy Muy tonto Porque no serviría De mucho O de nada Tener todo el poder Del mundo Todo el Conquistar el mundo Siendo Mortal Bueno Hay otros villanos Que quieren ser inmortales Y si lo cumplen Pues También la inmortalidad Tiene Tiene sus feas consecuencias Porque imagínate Enfermo Solo E inmortal ¿No? Es una tortura Eterna Sería una tortura eterna Pero bueno El doctor Willy Tiene un buen punto El mundo está Ahí Bueno Mega Man Este juego fue creado En los años 2000 Por ahí sí 2005 2000 Y tantos Pero no tiene mucha diferencia Con lo que estamos viviendo ahorita El mundo está podrido El mundo se está pudriendo En toda esta Le dicen la generación De los inútiles Con la música Con los hábitos Tan Desproductivos O improductivos Mejor dicho Que tenemos Hoy en día No leemos No nos preparamos Nos conformamos No seguimos nuestros sueños Creemos que todo es normal ¿No? En el mundo en el que vivimos Creemos que es normal Cuando no debería ser así Deberíamos de buscar Nuestros sueños Nuestras metas Deberíamos de intentar Trascender Esto siempre lo digo Y quien es Fan de Hueso Colorado De mis redes sociales Sabrá que me gusta mucho La palabra Trascender Es mi favorita La trascendencia es Superarte a ti mismo Ser mejor Para ti No para nadie más Para ti Para ti mismo Para ti misma Para tu familia Vendrá Consecuentemente La mejora Para los que están Cerca de ti Si tú mejoras Tal vez ellos mejoren Es muy probable Y el doctor Willy Tiene una Un Es uno de los villanos Que tiene un argumento Pues muy conciso Muy preciso Y muy Muy válido La humanidad Está rota La humanidad Está Podrida Está echada a perder Entonces Así como él Hay muchos villanos Que tienen Ese concepto De que el mundo Hay que Volverlo a crear Para empezar Desde cero Porque es muy difícil Corregirlo Y si tú Estás viendo este video Y quieres Corregirlo Estás reconsiderando O considerando Lo que estoy diciendo Hazlo Haz algo por ti Haz algo por cambiar Este mundo Cada quien O cada uno De los que estamos Conscientes De la situación Intentamos hacerlo Día con día A nuestro A nuestro propio ritmo Con nuestras posibilidades Y Sin tratar De afectar Tanto también Nuestras Nuestras propias Necesidades Y sueños Es muy difícil Pero con la ayuda De todos O la mayoría Lo vamos a poder Conseguir No eliminar El mundo Como dice el doctor Willy Es una Tal vez es un sueño O un objetivo Muy extremo Pero tal vez Es una persona Que debido a su edad Se ve que es un anciano Y está harto De la humanidad De que la humanidad Esté así Tan metidos En las redes sociales Tan metidos En un teléfono Tan metidos Tan idiotizados Con tanto contenido Inútil Entonces el doctor Willy Tiene un buen punto The only cure For this rotten world Is the lesion La única cura Para este mundo Tan podrido Es la eliminación O la erradicación Me atrevería a decir Continuamos No Dice el niño Los niños Los niños Son el futuro Siempre Se ha dicho Pero hay que saber Guiarlos Hay que saber Educarlos ¿Por qué harían eso? Y vaya El doctor Willy ¿Por qué se mete Con niños? ¿No? También Que no se pase De lanza ¿Y? The richer goals The triple W's hiring new staff members ¿Ok? Para conseguir Nuestros objetivos Estamos contratando Miembros ¿No? Este Vamos a Estamos comenzando Un nuevo Programa Instruccional Que empieza El día de hoy Children Study well And become good slaves To triple W Bueno ahí Está bien y está mal Porque Los quiere educar A su manera Pero esto es Muy fuerte Para un niño Nunca les había pasado Y lo están presenciando ahí Estudien bien Les dice Y conviertan Conviértanse En buenos esclavos De la triple W Tal vez Ni siquiera Entiendan El concepto De esclavitud ¿No? O que tan fuerte Es el concepto ¿Eh? No ¿Por qué yo? No No puedo apagar Mi terminal La terminal Es esa cosita Que tienen ahí Este Cada quien Que es como Precisamente Un teléfono celular Donde Guardan A su Navi Hey Doors locked Everyone big home Me and Gutsman Will stop them Ok Entonces Ok Le dice Que le deje manejar Esto No creo Que seas capaz De hacerlo solo Vamos Gutsman Bueno ya Este Dex Que es el chico De verde Ya tiene metido A su Gutsman Allá dentro Del pizarrón Electrónicamente Para poder pelear Contra lo que hay ahí Maybe you should Let Lan Y le dice Jai Que él no va a poder Solo Que tal vez Se lo deje a Lan Porque Pues me imagino Que saben El poder Que tiene Vegaman Tranquilos I'm trying to concentrate Me estoy intentando Concentrar Y ya Jaquín Gutsman Excel ¿No? Esa es la frase Que dicen todos Cuando van a A ingresar A su Navi Ahí Jaquín Gutsman X Go A ver Voy a bajar la musiquita Tantito Porque me está Desconcentrando De mi narración Jaquín Y entonces Este Esa es la frase Que dicen Cada quien Con el nombre De su Navi En este caso Es Gutsman Y en el caso De Lan Pues ya han visto Que dice Jaquín Megaman X No Dot X Punto X Dot X Es la La extensión El apellido Del archivo Que el archivo Es Gutsman Y es un programa Que es Exec Que viene de Ejecutable ¿No? Execute Execute De ejecutar Entonces quiere decir Que es un ejecutable Que se puede Correr En informática El término Correr O ejecutar Quiere decir Que un programa Va a empezar A tener Las funciones Para las que Fue programado Va a empezar A funcionar Ya está peleando Contra los virus Y se lo friegan Y se ayuda Ya lo atraparon ¿Tienes un backup De tu Gutsman? Este Si Bueno Ese es un Ese es un alivio Porque si lo eliminan Pues ya no tiene Gutsman Se queda sin Gutsman Ok Lan You're up Show us your stuff Bueno ¿Cómo es esta frase? Hazlo tuyo Lan Lan por favor Y me gaba Le dice Ahora le vamos a hacerlo Bien Bien Así como si no le quedara Otra Al we Pues si no te queda Otra carnal Hazlo Si si Bueno Bueno Dice Vámonos Ok Dice que Mail tiene algo Que decirnos Dice no No presiones Tanto a Megaman Es uno de tus amigos También Si quieres Puedo Traer a Roll O sea Tsunami De ella Contigo Estoy seguro Que te puedo ayudar A Megaman Y le da el chip RollR Y ahí nos dice El juego Que lo pongamos En nuestro folder Por supuesto Que lo vamos a poner Porque es una gran ayuda Roll es una gran ayuda Vamos a quitar Escape Vamos a poner Roll Que le golpea Directamente el enemigo Es automático El golpe No tenemos que calcular Nada Ni apuntarle Y nos regenera vida No recuerdo cuánto 30, 50 Pero nos regenera Algo de vida Ok Bueno dice que hay Como Este Códigos de seguridad O seguridad Extra Y que no va a ser Este No va a ser Lo de siempre Va a ser Este Un poco Más complicado Entrar Ok Avanzamos A ver Vamos a agregar Chips Porque Nos van a hacer falta Unos buenos combos Ese virus es nuevo Para la historia Este es un Quake Ok Tenemos muchos Recover Lo cual vamos a tener Que quitar Para meter más chips De batalla Porque los Recover En realidad No me van a servir Mucho Hasta que estén Niveles más avanzados Del juego Vaya ¿Cuál es el timing? Es que no sé Si es antes o después El timing Para que no me pegue Usando el El escudo Bueno Estás muerto Hermano Regularmente Estos caminos Que son diferentes Al regular Traen algo Precisamente Diferente Bien Se me olvidó Cambiar el folder Los chips En el folder Entre más PLs Más dinero Tienes Más chips Obtienes Y el bomb Mira por ejemplo Ahí tenemos un Bill bomb Que vamos a agregar En este momento Y vamos a cambiar Por un cannon No Por un Minibomb Vamos a quitar Expand Los Recover Vamos a quitar Todos los Recover 10 Y vamos a ver Que más tenemos El spreader Puede ser bueno Y ya no tenemos Más chips Va a tener Unos chips Este Que hueva Cannon B Cuantos nos faltan Cuatro Vaya El shockwave Ese es bueno Legramos dos Shotgun Mientras Y Pues ya Vamos a regresar Un crossgun No tenemos Más chips Antes Antes te preguntaba Si querías Sobreescribir El archivo Porque Te hacía dos preguntas ¿Estás seguro Que desea guardar? Y sí Deseas que sí Y luego te preguntaba ¿Estás seguro Que desea guardar Y sobreescribir? Y le decías Que sí Si estoy seguro Hermano Y ahora no Ahora solamente Te pregunta Que si estás seguro Que quieres guardar Y ya Me imagino Que antes Pues lo guardaba En un archivo Como tal Y listo El avance Pero ahora No sé cómo lo guarde O por qué no te pregunta Si no quieres Sobreescribir O tal vez Es tan implícita La información Que no es necesario Que te lo pregunte Do you want to go to the lock? Pues sí Sometimes the long way Is the shortest Ok A veces el El camino más largo Es el más corto Bien A ver Entonces Me está sugiriendo Que tome otros caminos En Megamans Posteriores Ya no te regenera La vida Después de cada pelea O antes De cada una Te deja con la vida Que estabas Y eso es bueno Hace más entretenido Y más Más Challenging Más Más interesante El juego Aquí te deja Con 100 Y si te llegaron A bajar Hasta 10 De vida Te van a A la siguiente batalla Te van a regresar Al 10 Digo al 100 Esta puerta Está protegida Con un código No se abrirá Sin autorización Passcode Entonces Vamos a ir Al salón El quinto A Para ver Cuantas sillas Hay Ok Que presionemos El EV Cuando estemos listos Este es el quinto A Si estamos En el quinto A Ay no sé Bueno Pero creo que En todos los salones Son las mismas Así que son 9 Y si es Por supuesto Vamos a regresar Porque ahí había Otro camino Y luego hay cosas buenas Dinero O chips Y si no Pues una o dos peleas Nos pueden dar Lo mismo Chips y dinero También así hay un Mira Hay dinero Ay Lo desperdicie Ouch Ouch Por dos Ouch Por tres No logro Retroceder A tiempo Recover P P P e e e e e e e e no sé qué tan largos este megaman pero yo espero pasarlo rápido porque ya me anda de jugar por lo menos a partir del 3 bueno no todos 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 porque todos tienen los suyito vamos a esperarlo no tiene caso dispararle ok regresé al principio sí pero por atrás este es el bomba es bueno para deshacerme esa cochinada de atrás me va a estar molestando y con esto eliminamos a los dos shockwave vamos a meterlo de inmediato ese shockwave porque nos va a hacer mucha falta a ver vamos a quitar un shotgun y metemos un shockwave ah dice que el el navi o el virus que comenzó todo el programa borró todos los programas que ya tenía integrados ahí vaya para que falle el segundo cañonazo si bien otro el bomb lo metemos ya por el cañón qué más da ok aquí está el otro hay control de la libre de buco donde hará pero i have been badly damaged by the triple doble please repair damage the network que dice que controla el este todos los archivos de la biblioteca y me suplica que lo arregle ijole 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 bien aquí otro diamante y yo los dos me funcionan me adelanté un poco i i i i i i i Claro, High Cannon por un Cannon Mejor el High Cannon Vamos por acá Igual y con este me funciona Uy, era un poquito después Para que les pegaran las dos Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Otro Lelbon, bienvenido Vamos a quitarlo por un Minibomb Que no hay nada Bien, el camino es el central Vamos por el siguiente acertijo Que seguramente va a ser muy sencillo Library Data Log for Data Preservation Plus Code Require for Entry In the Number of Volumes Of History of the World Ok, tenemos que ir a ver la biblioteca A ver cuántos volúmenes Son de Historia del Mundo La biblioteca está en el piso de abajo, si no mal recuerdo Ok, que no Ah, caray, ¿dónde estaba? Aquí está A ver, enciclopedias Encyclopedias Ok, 30 volúmenes Bien Esto que se alineen Ahí está Se me escapó Perfecto Oh, un Quake One Vamos a cambiar el Quake Igualmente por ¿Qué será? Un Shotgun Regularmente no cambiaba yo mis folders Hasta después de cada misión Pero ahora los cambio cada que tengo oportunidad Cada que hay un chip ahí Ok Passcode Ninguna No hay ningún código Vamos a ver Input Passcode Yes No sé Cero Ah, bueno Muy bajo Mira, incluso hasta nos da la pista A ver Sí Dice que es muy bajo A ver, vamos a darle 20 Muy bajo Vamos a darle 60 Muy alto 40 Muy bajo El segundo dígito está muy bajo Ok, el segundo dígito Es muy bajo Es 47 Perfecto Bien, la palabra Low es bajo Y decía que había que checar el segundo dígito Por lo tanto, el primer dígito estaba bien Ok Dice que normalmente podías ir rápidamente al servidor de los maestros Por cierto camino, pero pusieron muchos códigos ahí Ok Lo mismo de ese reto A ver Muy bajo A ver 20 Muy bajo Otra vez 70 Muy alto Vamos a darle 50 Too high Otra vez 40 Muy alto Otra vez 30 Muy bajo El segundo dígito Dice ahí Second digit Uy Bueno, ya Ya nos cambiaron El segundo dígito A ver Mmm Nos cambiaron Del segundo dígito Ya no vi Muy bajo Hay que hacerlo Con menos intentos Muy alto Muy alto Todavía Muy alto Todavía El segundo dígito Es muy bajo Dice Uy Era 36 Si hubiera sido 35 Me hubieran denegado el acceso A ver Número de puertas en esta escuela Ok A ver Acá hay puertas No hay puertas Aquí tampoco hay puertas Entonces es una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco En este piso Más esta de aquí Yo creo ¿No? Cinco Ahí ¿Me regrese? No Ay Son muchas ¿No? A ver Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Tiene que ser Trece o catorce No No Dieciséis Entonces No ¿Son doce o quince? Quince Entonces Había que contar por dos Las que se abren Hacia los lados Serían los contrarios Ya tenemos chips Variados Bien Bien Ok Este es un camino Alternativo Nada más Las espaditas Por el genio Este Listo Otro spreader A ver El de acá Ese es H Y el de aquí A ver Había una forma de Aquí está De ordenarlos Spreader Es I H I Ya tenemos el H Y nos falta el J A ver Vamos a quitar este shotgun H I J A B C D E F G O el G Para hacer un Un poder especial Advanced Program Se llama Nos pegamos de una A los tres Ok No funcionó Ven acá Ahí está Uy Pero al otro Le quedaban veinte Pensé que estaban muertos Con ese ataque Con ese par de ataques Medgar Creo que ya llegamos Lo voy a guardar Porque No sé que pueda pasar Dice Digi No Tendría que En el Blackport Podemos Entrar Desde cualquier Este Pizarro Y luego Por donde Ya no hay más caminos O si Eh No te me vayas Eh As awesome operator In your first S ranking In game mode O tuvimos un Este Un logro Ahí Este No sé A ver Vamos a meterlo Nada más Por Por no dejar Están Se quita Este shotgun Tal vez Nos pueda servir El invisible No sé cuánto Dure Ni cuál sea La modalidad Porque cambian Cada megaman Bien Lecimos un golpe Pero Bien Listo Y entonces Para dónde Es esto Ah Para allá Claro Burro 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 Ah Creí que Le podía ganar Creo que Si se le puede Ganar El espadazo Bueno Me tiro Para atrás Y le pego No Ya Pégale Roll No Vale, aquí Me adelanté Hoy ha sido una buena jugada Vamos por abajo Este si está más largo Este nivel Hay que bajarle el mayor número de puntos posible Para que el siguiente tanque No tengan que depender de tantos chips Ahí me salen muchos virus A cada rato ¿Qué hago? ¡Ay, mira el de la bomba! Ese está bueno Y conseguimos la bomba Ya la hicimos ¡Ay, revientala! Ahí arriba está bien Perfecto Uno más Eh, no nos dieron la bomba ¿Por qué camino es? Es este de acá ¡Oh, no! Pasa ¿Qué pasa? Lo siento Estoy atrapado No me puedo mover ¿Dónde estás? Cerca del AV room Sorry No te preocupes Voy a ver Ok, el AV room Es como el El salón de La sala de voltaje ¿No? No sé No tengo idea Les fallo ahí Sí AV room ¿Ese no es el AV room? ¿Cuál es el AV room? Oye, niño Háblame Dime algo No puedo entrar aquí ¡Ah, caray! Un poco aquí ¡Ah, caray! ¿De repente ya no puedo entrar En los salones? ¿Se buggeó esto? ¿Se buggeó el juego? ¿Es en serio? Ya no puedo hablar con nadie A ver mi control Tal vez mi control Es el que está mal No, no es mi control Ah, ya no puedo hacer otra cosa Más que caminar Se buggeó este juego ¡No! Se buggeó ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo es que se buggeó esto? ¿Que no puedo entrar Ni salir de ningún lado? ¿De Doris Lock? ¿Diimos Destroy The Lock Program? Pues sí, ya sé Pero si no puedo hacer otra cosa A ver si no es mi control Vamos a verlo desde aquí O sea, sí se puede Esta es la A Se supone que sí se puede Yo no puedo hablar con nadie ¡No! Ni modo Se buggeó horrible ¿Para dónde íbamos? Para acá Ok, no perdimos mucho Mucho progreso Pero qué buggeada Uy, me adelanté Quise sorprender ¡Burro! No, eso me No sé Me desmotiva un poquito Está buggeada Ahora vamos a probar Ese invisible ¿Por cuánto tiempo Me pone invisible? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por siete segundos Nunca pensé Que le fuera Se fuera a buggear ¿Eh? Ha sido horrible Hola profe Como está Soy un dinosaurio Y me llamo Anacleto Por cosas del destino No morí En la glaciación Mis amigos Se extinguieron Me dejaron Solo Y tuve Que resignarme A esta situación Me aburría mucho Porque no tenía parientes Nadie conocido Con quien salir a jugar Hola OzzyCrafty Bienvenido Yo estoy Contento Feliz Porque estoy jugando Uno de mis juegos favoritos Uno de los que me ayudaron A aprender inglés Desde que era un niño De secundaria Y un poquito triste Porque se acaba de buggear Hace un momento Y me retrasó En el gameplay Un poquito más adelantado Moran ¿Tú qué tal estás? Ok, aquí no hay nada Es por la rampita Y vaya Estamos aprendiendo En inglés aquí también Este video Lo voy a subir Esos pedacitos Esos fragmentos Que bueno Me da mucho gusto Escuchar eso Me da mucho gusto Siempre es bueno Saber que la gente Y esto se los digo Sinceramente Siempre es bueno Saber que la gente Está bien La gente que aprecia La gente que quiere La gente que está A tu alrededor Está bien Esos fragmentos De video Donde expliqué Algunas frases Y expresiones Y palabras En inglés Los voy a ir subiendo A mi TikTok Y el video completo De este gameplay Lo voy a subir A YouTube Para que Puedan verlo Completito Porque son Son cosas Que a lo mejor Nunca aprendes En la escuela Y este Con Mega Man Yo creo que Tal vez una media Ahorita más No sé Y con Yo creo que Jugaré otro juego No me tarda No quiero hacer Los videos muy largos De Mega Man Justamente Para que no sean Aburridos en YouTube O si lo hago Más largo Pues lo recortaré Y lo subiré En dos partes Pero Ay burro Voy a quedarme Todavía un rato Por lo menos Hasta las 9 o 10 Hoy ando muy inspirado Porque estoy haciendo ejercicio Estoy comiendo mejor Estoy durmiendo mejor Y estoy trabajando mejor Creo yo Si mis alumnos No me dejan mentir Bueno Aquí nos quedamos Y espero que no se vuelva A buggear Porque saben Que pasó Que me salí De la habitación Esta A ver Lo voy a guardar aquí Porque se buggeó Cuando me interrumpió Este burro Que venía saliendo De aquí Ya no me voy a salir De esta habitación Ay Pero es que De aquí A ver En esta habitación Creo que no es Ah mira Ya no se volvió A buggear No sé por qué Se buggeó antes A ver Creo que es en el otro piso Es en el A-B room No El A-B room Ay ¿Dónde está el A-B room? ¿Es este? Esta es la biblioteca El A-B room Creo que es Donde está el cuarto De energía eléctrica Pero ¿Dónde está? No Estos son salones De clase ¿Y el A-B room Tendría que estar fuera? No No Ah caray A ver El A-B room Dice No aguanta A ver Aguanta Porque andamos Medios sopencos Este Yo creo que Este es el A-B room Pero no podemos entrar Porque Megaman no está Repair Mira Encontramos un chip De pura casualidad The power is off Tal vez Están en alguna De estas computadoras The power is off Power is off Off Todas están apagadas Ok Esta no Bien Era esa Thanks Lan Dice Gracias Lan Told you I'd get you out Te dije que te sacaría Claro Es su hermano A ver Vamos a ir para acá Primero Otro quake A Esos quakes Nos van a ayudar Un montón Contra la pelea final Digo en la pelea final No contra A ver Vamos a quitar Que quitamos Que quitamos Que quitamos Que quitamos Un cross gun Un cross gun ¿No? Vamos Venga Ponte en medio Voy a flipar En colores Una espada Una espada Una espada Bien Lánzate Venga Un espada Un espadazo Ok No sé Uno no Muy bajo Un cuatro Un cuatro Muy bajo Un nueve Muy alto Un siete Muy alto Cinco Muy bajo Un sesenta y uno Ok Muy bajo Ok Ya nos va a cambiar El password Ah Ya no se puede Si era más alto Más bajo Muy alto Muy bajo Ahora Muy bajo A ver Sesenta y cuatro Muy bajo Hay que Cambiar el segundo Dígito Hay otra vez Ok El primer dígito Se 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 bajó Ok El segundo El primer dígito Está bien El segundo Ya no Muy bajo Entonces Es cuarenta y cinco Bien Cuando uno piensa en inglés Cuando tiene Cuando adquiere esa habilidad Y no estoy siendo arrogante Sino que simplemente En algún punto de la vida Si lo estudias demasiado Si lo practicas demasiado Puedes entender los textos Muy fácilmente No necesitas ni siquiera De leer todo O sea Con palabras clave Que empieces a ver Y más que aquí Por ejemplo En este En este juego de números Fue muy repetitiva La expresión Pues solamente Te fijas en las palabras clave Low High Decreased Increased Second First Que cambien esas Y listo A ver Esta hasta acá Vamos a tener que regresar aquí A ver que había Ok Bien Bombitas Vamos a tener doble problema Con estas bombas Vamos a tener que deshacernos De una lo más rápido posible Híjole Híjole Rápido Uy no La pude eliminar ¿Era posible? Yo creo que si es posible Nada más que hay que ser más rápidos A ver Vamos a intentarlo de nuevo No Una vez más Ya si es posible Solamente hay que ser más rápidos Ya muérete No No Este ya Está ahí Uy Voy a morir Uy No la puedo eliminar Listo Canon C Tenemos Canon A, B y C A ver Por código Tenemos Canon A Canon B Ay Canon C Si, si lo tenemos A ver Podemos hacer el Advanced Program O como es Si se llama Si no Canon Canon Vamos a quitar un Canon Ponemos un A Nos vamos a poner dos As Dos P's Y el C que tenemos Bueno Cuando tenemos Debes Si Ay no La espada No La espada No me la quites Vamos a quitar Un B Entonces ya tenemos Canon A, B y C Para tener la oportunidad De hacer un programa avanzado Un poquito antes También la falle También la falle Ehh Con todo y la tontería Con todo y la tontería Invertí en el paladio Invertí en el paladio En la bolsa Y si está teniendo ganancias Jajaja Dije a ver Vamos a ver Que pasa con el paladio Hombre Me voy a estar regresando Bueno Vimos con el gameplay Ok Dice Parece que este Esta cerradura Está vinculada Con algo más Necesitarás Una Tarjeta de identificación Para la verificación Para la verificación Apuesto que la maestra Mari Tiene una La maestra Mari Según estaba Aquí en la enfermería A ver Me A ver 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 Ah Ya puedo salir Y donde está la maestra Mira que está secuestrada Hay que ayudarla Le da su tarjeta Ay Encontramos HP Memory Aquí O Health Power El HP Memory O HP En todos los juegos En todos los videojuegos Siempre va a representar La vida del personaje Es decir Los puntos de vida Del personaje Si el personaje Tiene 100 Tiene toda la vida O tiene 10 puntos Dependiendo de la escala De cada juego Y este El HP Significa Health Power Que en español Sería como Poder de salud Y cuánta salud Tienes En el caso De Megaman Pues es este HP Memory Es como la memoria De Memoria No Es como Este Poder De salud Memoria ¿No? Memoria De Poder de salud O algo así Para que Para que cada vez Megaman vaya teniendo Pues más Tenía 120 Ahorita tiene 140 Y cada que Que vuelva A A pelear Pues va a tener Esa misma memoria Esa misma capacidad De vida Download chip ¿Qué? Hoy puedo usarlo Una vez Tengo el chip Lo tengo ya En mi folder Lo tengo Pero dice que solamente Lo puedo usar una vez No lo voy a usar Ahorita todavía no No creo que valga la pena A ver Muy bajo Muy bajo Muy bajo A ver 97 Muy alto 87 Ok Muy alto 85 Muy alto Ok El segundo Dígito incremento Vamos a dejarlo así Muy bajo 7 Muy bajo 9 Vamos a ponerle 9 89 10 89 Perfecto Ya llegamos Contra Numberman Que es el Navi Del profesor Higsby O de Higsby En teoría es Higsby Porque por profesor Solamente se hizo pasar En esta ocasión O fue su rol En este juego We've got a stop Denouncement Program Quick Necesitamos Detener la publicidad Del programa O le anuncio El programa Pero ser un esclavo De la triple W Es muy divertido Le dice Si Con mi nuevo salario Puedo comprar Muchos chips Raros Ya lo sabía Y te llamas Y te dices Llamar Maestro Eh Me sentí un poquito Mal al principio Hijo de su maíz Pero después Supe que Eh Pero después Supe Que haría Algo por O que tendría Que hacer algo Por chips Raros O por obtener Chips raros ¿Quién necesita Chips raros? Este ¿Quién necesita Comprar chips raros? Con el Dinero sucio Del Dr. Willy Ah Silencio Ahora Enfréntame A mi A number man No hay problema Let's go Mega man Battle routine set Execute Eso es lo que Les decía Hace rato De punto exe Execute Venga Esto va a ser Difícil Tenemos una Caquita De De chips Ok Hay que darle al más bajito Para que no nos Golpee Y parece que utilizar Muchos chips Ahora vamos a usar El El La invisibilidad Antes de que cargue La barra Así Y Vamos a usar Los tres cañones Utilizando La invisibilidad Para pegar Al number man Varias veces Y ese último Cañón Lo vamos a utilizar En caso de emergencia No hubo necesidad Necesitamos Chips De rango Uy No El de abajo Ese number man Es bravillo Venga Roll Nos da Treinta Más de vida De medio Cargamos Chips Nuevos Robamos No creo que Bueno Si puede ser necesario Pero necesitaría dos Para acercarme Hasta allá Entonces vamos a agregarlos Todos Para que nos den Doble ronda De chips No No hacemos No utilizamos chips En esta ocasión Bien Después En batallas Más Difíciles Contra number man Los números De sus De sus Bombas Son mucho Más altos Cientos Cientos de puntos Ok S4 No sé Qué significa Pero no pienso Averiguarlo De ninguna manera Ya se murió Bien Lo matamos Lo más rápido Que pude 1500 Enis Si You've been Grung all along Ya ves Has estado mal Todo ese tiempo Wogogo Te he puesto a llorar Me imagino No entiendo esa palabra Let's see you And rare And your rare chips Now A ver Veamos Veamos Vamos a ver Tendría tus chips Raros Lan I think He gets it Now Bueno ya Ya déjalo I'm right Aren't I It's true Lan It's right I should collect chips By passing viruses I'll be good now I promise Treat chips Sometime Sure way Not bad They were Your crimes Ok Bueno Simplemente Están diciendo Que Que quieren Intercambiar chips En algún momento Pero que No importa Este Si lo hacen o no Simplemente Hay que Hicksby tiene que pagar Por sus crímenes En todo caso So You better do something To help everyone out Ok Bueno vamos a Le dice Mega man al lan Que tiene que restaurar El servidor Y así lo hace Ahí Mild How is it look Land Unouncement Program Stop You did it Hey not bad Land But you mean Great No has visto nada Todavía Mega man Que Buen trabajo No relax Your shit Land You got English class Coming up No tratomes Tan ligera Todavía tienes clase De inglés Le dice Oh man I fixed The servers Too soon Ay No se Este Se repite De no haberse Tardado más En arreglarlo Para que se le fuera A la clase De inglés Ah que día Que día No Que Hoy Era No era La La apertura De la línea Del metro Vamos a sorprender A papá En el Psylab And we can pick up The power up Program For me Good idea Bueno papá Le va a dar Un power up Bueno yo creo que aquí Lo voy a dejar Por megaman Y vamos a jugar Isho mythology No se vayan Regreso en unos minutos Chí Chí